Ida Diez de la mañana, un minuto A través de Radio Santa Rosa Presentamos tu programa Fiesta Andina ¡Qué felicidad en mi corazón! ¡Dónde harás la reina! ¡Fiesta Andina! Uniendo los pueblos del Perú A través de la música Norte, centro y sur Costa, sierra y selva Todos los sábados De diez a once de la mañana Es una producción, dirección y conducción De la excelencia artística Amanda Portales Un pueblo sin folclor Es un pueblo sin alma Hay que amar primero lo nuestro Y después el resto Porque la expresión más bella de un pueblo Es su folclor Su música Su danza Y su canto ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fiesta Andina Siempre a través de Radio Santa Rosa Buenas nuevas en tu vida Hoy estamos sábado cuatro de enero del dos mil veinte 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 Y por supuesto nosotros en el primer programa del sábado De este año Pues nosotros muy contentos de retornar como siempre a Radio Santa Rosa Estamos en los mil quinientos de la amplitud modulada En los ciento cinco punto uno FM Sur Enlazados por supuesto En las redes sociales Estamos en el Facebook Live Nos escuchan pero también nos ven Compartan el programa por favor Ya saben es lo único que le pedimos a ustedes Hoy tenemos importantes invitados Y por supuesto antes de eso Como siempre en la producción y dirección general Nuestra excelencia artística Amanda Portales Nuestra amandita que estuvo el jueves pues También haciendo el primer programa del año Y como tiene que ser ¿no? Dando algunas notas Y sobre todo ya anunciando lo que va a ser Los cincuenta y cinco años de vida artística De nuestra excelencia artística Amanda Portales Recorriendo el Perú y el mundo Y por supuesto como agradecimiento A todos nuestros compatriotas Y haciendo identidad nacional Los cincuenta y cinco años Será en el Gran Teatro Nacional nuevamente Qué bonito Eso lo vamos a estar conversando más adelante Hoy tenemos invitados especiales también Pero no podemos dejar de reconocer también La labor de nuestro buen amigo Eduardo Torres Soria En los controles técnicos Y en el switcher Nuestro buen amigo Julito Zambrano Juan Pascasio Bautista Hoy hasta las once en punto Por supuesto en Fiesta Andina Y vamos a iniciar ya la parte musical de inmediato Con una mulística característica Siempre esta muliza Y sábado a sábado vamos a poner diferentes mulizas De nuestra Amanda Portales Muy hermosa muliza Pero vamos a empezar este sábado Con Alma Chola Esta muliza que pertenece a José Bonilla Peña Y por supuesto lo canta Amanda Portales Luego estaremos anunciando ya las invitadas e invitados Que el día de hoy tenemos en Fiesta Andina Iniciamos así con Alma Chola aquí en Fiesta Andina ¡Gracias! ¡Gracias! Canto yo con mucho orgullo Canto nga muli sangwayo Canto nga muli sangwayo Al sol que ilumina día a día Al río de agua dulce en su cauce A la mujer más buena de este mundo A mi madre le canto Al sol que ilumina día a día Al río de agua dulce en su cauce A la mujer más buena de este mundo A mi madre le canto Suelo bendito eres tú Mi Perú Tu nombre es la amor Brindo por ti mi Perú Tus pueblos mi Perú amado A mi Padre amada Perú hermoso Le baile del mandaro es mi canto Y a la cola se agiganta Cuando escucho un iguairo A mi Padre amada Perú hermoso El baile del mandaro es mi canto Y a la cola se agiganta Cuando escucho un iguairo Cuando escucho un iguairo Canto un iguairo mi alma se alegra Mi corazón regocija Canto un iguairo mi alma se alegra Mi corazón regocija Chol orgulloso ¿A dónde va ella? Regorno yo siempre Soy bien peruana Chol orgulloso ¿A dónde va ella? Regorno yo siempre Soy bien peruana Y continuamos en Fiesta Andina Son exactamente las 10 con 9 minutos Y por supuesto amigos Decirles que estamos muy contentos De que la gente se va conectando ya El día de hoy tenemos dos invitados especiales Por supuesto estamos con la doctora Jenny Vilcatoma Que nos visita después de buen tiempo Estuvo ella hace algunos años en el programa Fiesta Andina También antes de ser congresista Y esta vez también postulando por supuesto Vamos a conversar con ella un instante más Sobre sus nuevos proyectos Sus propuestas Que tenga y la gente de Fiesta Andina Pues pueda dilucidar sobre algunos aspectos importantes De repente que se dejó en el tintero Como se podría decir También tenemos el día de hoy invitados Y vamos a tener música en vivo A Eder y Omar Música ayacuchana por supuesto Ellos nos van a estar deleitando Con lo mejor de su arte Un grupo muy joven Una agrupación muy joven Y realmente nosotros muy contentos Porque la gente que confía en Fiesta Andina Que confía en Amanda Portales Que confía en la labor que hace del apoyo permanente De nuestra excelencia artística Tiene que verse reflejada en esto En lo que hacemos En el programa Fiesta Andina Gracias por confiar Y por supuesto a ellos lo vamos a tener Y amigos no se olviden Que ya próximamente Amanda va a decir Exactamente la fecha Cuando va a ser Los 55 años de vida artística Y esto va a ser en el Gran Teatro Nacional No se olviden también Que va a haber preventa Por primera vez Con un 20% de descuento Imagínense Quien no va a querer Ir pues a comprar sus entradas Con un 20% de descuento Además las entradas son Relativamente cómodas siempre Amanda no ha Levantado el precio No ha subido el precio Desde los 50 años Desde los 50 años Que lo celebró en el Gran Teatro Nacional Imagínense Y ahí estaba también Nuestro buen amigo Caruancho Que el día de hoy está Pues corre para acá Corre para allá Coordinando algunas cosas Que bien realmente Él es pila Pila Full pilas Y queremos también Por eso Este año Contar con la presencia De ustedes Por los 55 años De vida De nuestra Vida artística De nuestra Amanda Portales Por supuesto Y ya le vamos a estar Dando a conocer Más adelante Cuando empiezan A venderse las entradas Con este súper descuento Entradas de peruanidad No se olviden 55 años De vida artística Van a volar Van a salir Como pan caliente En este 20% Imagínense Que no va a querer Disfrutar de un espectáculo Al margen del precio Poco O mucho Es el espectáculo En sí La calidad Del espectáculo Que se presenta Siempre En los escenarios Donde va Amanda Pero sobre todo En los teatros Y esta vez En el Gran Teatro Nacional Y el día de ayer Estuvo de cumpleaños Una amiga Que quiero muchísimo Alguien que estimamos mucho Jessica Jara Peso Jessica Jara Estuvo de cumpleaños Pues Y el programa Pues sale el día Hoy sábado Así que hoy día La saludamos Con el cariño Fraterno Que siempre Y sobre todo Una persona Que es tan solidaria Siempre Nos recibe Eduardito Con una sonrisa Siempre No levanta el año No dice Juancito ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? Vamos Y yo creo Que es una persona Que realmente merece No solamente saludarla No solamente abrazarla Sino darle El lugar Que le corresponde Jessica Jara Espero que lo hayas Pasado súper bien Igual hoy día Sigue disfrutando Del cumpleaños Que el día De ser pues Tuviste Para Jessica Jara Peso Nuestro saludo fraterno Por supuesto De todo De Amanda De Irayita De Silvia Y por supuesto De Amandita Quintana Y de todo De toda la familia Portales La familia Quintana Y de todo el grupo De Fiesta Andina Porque ella es parte Es integrante De Fiesta Andina Y qué mejor Darle un saludo Enorme A Jessica Jara Peso Jessica Sigue pasándolo bonito Y en cualquier momento De todas maneras Nos vamos a encontrar Porque lo prometido Tiene que cumplirse Dijimos Los ricos Tallarines Que guardo Unos tallarines Para chuparse los dedos O sea Liquísimo Sobre todo De esos fideitos De colores ¿Has visto? De colores Y unos pollos Ya no ya Y con su vinito Por supuesto Queda pendiente eso Pero por ahora Un saludo fraterno Bien amigos Continuamos en Fiesta Andina Este hermoso tema Pena Negra Guayno Que firma Amanda Portales Y que precisamente Lo grabó En el 2015 En esta producción Amanda Amanda Y ahora lo tenemos acá Amanda Nos canta Pena Negra Este guayno Que pertenece Precisamente a nuestra Amanda Portales Aplausos Tengo una pena Dentro de mi alma Que día a día Me está consumiendo Tengo una pena Dentro de mi alma Que día a día Me está consumiendo Es una pena Pena tan negra Que me causó Tu falso cariño Es una pena Pena tan negra Que me causó Tu falso cariño Estás escuchando Fiesta Andina A través de Radio Santa Rosa Hay una herida Dentro de mi pecho Que está sangrando Mi pobre corazón Hay una herida Dentro de mi pecho Que está sangrando Mi pobre corazón Es una herida Herida mortal Que me causó Tu traición infame Es una herida Herida mortal Que me causó Tu traición infame Sincronización ¿Tengo una herida sensación de mi becho? Por lo que hiciste con mis sentimientos Yo sé que mañana todo has de pagarlo Así como tú me hiciste sufrir Así también otra va de hacerte llorar Por lo que hiciste con mis sentimientos Yo sé que mañana todo has de pagarlo Así como tú me hiciste sufrir Así también otra va de hacerte llorar Santa Rosa Son las 10 con 17 minutos Estamos en Fiesta Andina Como siempre estamos a través de las diversas plataformas Radio Santa Rosa se escucha nítido Por si acaso en todo Lima La M está como la FM Y precisamente hoy venía escuchando muy temprano El programa de nuestro buen amigo Frank Portugal Profesor Frank Portugal, Perú 2030 Programa político por excelencia Y ya vuelve Rosa María Palacio ¿Verdad este Eduardo? ¿O ya no? Sí, sí vuelve de todas maneras Está los días de lunes a viernes de 8 a 9 Y precisamente en esta mesa de conducción Nuestro programa no precisamente es político Sin embargo siempre le hemos dado cabida A muchas personas que quieren decir algo Que tienen propuestas Que asumen responsabilidades Y que asumen retos sobre todo Hoy estamos con la presencia de Jenny Vilcatoma La ex congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz Muchos no conocen su segundo apellido Y es ayacuchana Que está identificada también con lo nuestro Que es lo más importante Dice que hizo sus estudios primarios Y en el colegio María Auxiliadora De la ciudad de Ayacucho también Estudios universitarios en la Universidad Nacional De San Cristóbal de Huamanga Y en la Universidad Peruana Los Andes En Derecho Iniciaba esta introducción Porque a veces no se le conoce A las personas donde han estudiado Que han hecho de repente Y es muy importante eso Para tener un pequeño esbozo De lo que significa la personalidad De cada entrevistado Por supuesto vamos a conversar De algunos temas importantes De lo que pudo haber hecho De lo que va a ser ahora Y sobre todo enfocados En la cultura En nuestra cultura En nuestra identidad nacional Que a veces lo tomamos Como la última rueda del coche No se hace No hay reglamento De la ley del artista No se le da el apoyo A la artista nacional Y entonces ¿Qué pueden hacer desde el Congreso? Todo eso vamos a estar hablando Con Jenny Vilcatoma Pero también está con nosotros Lucero del Perú Ha venido acompañando A la doctora Jenny Vilcatoma Gracias Lucero por estar aquí Y a Carguancho Bernardo Carguancho Que también está detrás de Bambalinas Como diríamos Doctora ¿Cómo está? Muy buenos días Y gracias por venir a Fiesta Andina Es la segunda vez Que viene usted a esta casa Muchas gracias Gracias por recibirme Por permitirme participar En este espacio Que me identifica mucho Con mi O me lleva al recuerdo Con mi formación Con mi niñez Con toda mi vida Que siempre está ligada Al folkrol A la cultura andina Agradezco al señor Carguancho Que siempre está a mi lado Hemos sabido llevar A muchos corazones A través del huayno Peruano Mensajes de esperanza Mensajes de resistencia A mucha gente Que ha tenido que vivir Muchos actos de injusticia Pero que Acompañado de un huayno ayacuchano De un huayno De la zona centro Ha podido tomar Un poco de alegría Y un poco de aliciente Para poder salir adelante Y poder defender Y exigir Y efectivamente Sus derechos Y a veces Olvidado Relegado Discriminado Es así Lo que está sucediendo En la política peruana En la política latinoamericana Es la consecuencia Del divorcio Entre la ciudadanía Entre nuestra gente Y la clase política Y las autoridades No solamente ha pasado Aquí En el Perú Está pasando Lo estamos viendo En Chile Lo estamos viendo En varios países Y que precisamente Se están viendo Como una respuesta De la población Porque se cansó Uno De que la clase política Se olvide de ellos Y los deje de lado Sumado a ello La corrupción generalizada Que los ha afectado Directamente Porque los ha hecho Carecer de servicios básicos Y sumado a ello La impunidad No solamente En el ámbito De la corrupción Sino que el corrupto Que roba No le pasa nada Y también En todo el ámbito De la criminalidad A diario Se sufren Asaltos Robos Secuestros Pero a los delincuentes No les pasa nada Entonces eso Ha sumado En la población Esa sensación De indignación Pueden ser Las leyes muy buenas Las leyes Pero también Las leyes Como que A veces son demasiado laxas Como que Protegen al delincuente ¿Qué se debería hacer Desde el Congreso Para endurecer Más las penas ¿Cree usted? O simplemente Ya esto es un problema Casi endémico Que no se puede solucionar Porque a diario Vemos muertes Asaltos Feminicidios Y es como una ola Que se va atragando Poco a poco En relación A la corrupción Deberíamos prever Ya como en China La cadena perpetua Para los corruptos En China Está prevista La pena de muerte Para los corruptos Pero no la ejecutan Sino más bien Se convierte En una cadena perpetua Que estigmatiza Al corrupto En su barrio En su ciudad A él y a toda su familia Entonces es una deshonra Es una humillación Y que prácticamente Lo inhabilita De por vida Para poder seguir Participando En la administración Pública Entonces eso Deberíamos nosotros Hacer en el país También No podemos aplicar Una pena de muerte Pero sí deberíamos Tener una cadena perpetua ¿Qué se necesita En el país Desde el Congreso Legislar Para que se produzca esto La incidencia delincuencial Es tremenda Acá hace poco A un compañero nuestro De aquí Saliendo de su trabajo Lo balean Le roban Y lo balean Por ejemplo Entonces bueno Y no hay nada Y seguimos en eso Y la delincuencia avanza Entonces ¿Qué hacer Desde el Congreso? Aquí hay dos momentos Cambiar Aquí hay dos momentos La incapacidad Del Estado Y en todos los tiempos Debe De frenar La delincuencia ¿No? El ciudadano Es afectado Por la delincuencia Ese es el primer golpe La primera afectación Que recibe Pero en segundo momento Es afectado Por la impunidad Porque seguramente Acudió a una comisaría Acudió a una fiscalía O esta investigación A la fecha Como usted dice No hay nada Entonces lo que tiene que haber Es una modificación A las normas Sí hay que endurecerlas Pero creo Que es más necesario Que el sistema De justicia En su totalidad Se transforme Ahora ya Un cambio En el sistema Pues los órganos De control interno Ya no son Dentro de la institución Y sino ya son De manera externa Tienen que implementarse El reglamento Nos parece que es urgente ¿Para qué? Para que el accionar De quienes vigilan A los jueces y fiscales Sea oportuno E inmediato De forma tal Que el ciudadano Como usted acaba de decir Víctima de un delito No tenga que sufrir Además el golpe De la impunidad Frente a la inoperancia Frente a la ineficiencia O a la desidia O negligencia O en algunos casos Corrupción Por parte de los operadores De justicia Esto es muy importante Porque incide directamente En la vida De los ciudadanos A diario Eso es muy importante Bueno Desde el Congreso Entonces esperemos Pues que Se pueda promulgar O al menos Proponer esas leyes Que endurezcan más ¿Qué le parece? Vamos a escuchar Un tema De Amanda Portable Por supuesto Es un programa musical Y nuestros amigos También quieren escuchar Propuestas Pero también Obviamente La música El encanto De nuestra Amanda Portable Vamos a escuchar Este tema Donde esté el amor De este hermoso Guayno de Carlos Rincón De la producción Amanda Amando Y luego Regresamos con la doctora Jenny Vilcatoma Para que nos cuente Las propuestas concretas De ahora En adelante Si es que ella Lograra nuevamente Ingresar al Congreso Porque está con el número Dos Por solidaridad nacional Y sobre todo También lo que nos interesa Qué va a hacer Por nuestra cultura Qué va a hacer Por nuestros artistas Desde el mismo Congreso Y eso es muy importante Regresamos luego De este hermosísimo tema Con Amanda Portable ¿Dónde está aquel amor Que me juraste? ¿Dónde está aquel querer Que me prometiste? ¿Dónde está la pasión Que un día me diste? Con toda mi ilusión ¿Qué cosa hiciste? Tarde o temprano Se cumplen Las leyes de la vida No existe Hombre sincero Y corazón sin heridas Tarde o temprano Se cumplen Las leyes de la vida No existe Hombre sincero Y corazón sin heridas ¿Por qué me hiciste Quererte? Si todo era mentira ¿Por qué me hiciste ¿Por qué me hiciste Si mi amor no merecías Si mi amor no merecías ¿Por qué me hiciste Porque me hiciste Quererte Para luego abandonarme Te has condenado A la suerte De vivir sin olvidarte? De vivir sin olvidarte Anochecer Anochecer Con el dolor De tu despedida Amanecer Sin tu querer Es mi triste vida Anochecer Con el dolor De tu despedida Santa Rosa Anochecer ¡Gracias! ¡Gracias! Andame ¡Gracias! Anochecer ¡Gracias! Continuamos en Fiesta Andina, siempre a través de Radio Santa Rosa y estamos conversando con la doctora Jenny Vilcatoma que va con el número 2 por Solidaridad Nacional Gracias por la gentil visita por supuesto y siempre a Fiesta Andina de nuestra Amanda Portales esta Amanda Portales reconocida también por el Congreso por entidades públicas infinidades y que bueno, realmente siempre luchando y fajándose por nuestra cultura popular que es lo más importante Doctora, ¿cuáles van a ser las propuestas o la propuesta más importante que usted está lanzando ahora de llegar al Congreso? Mi objetivo es, como lo he hecho en todos estos años atender al ciudadano, defenderlo, acompañarlo y hemos identificado un problema que está viviendo mucha gente es el cobro arbitrario de los arbitrios un cobro por un servicio que no se da y que de pronto lleva a la creación de una deuda imposible de pagar a remates de la noche a la mañana y la gente simplemente se queda en la calle A muchos pareciera no importarles parece que este tema no es importante para mí sí lo es porque quienes nos están escuchando en este momento estoy segura que están viviendo esta dificultad de un momento a otro no entienden qué está pasando entonces yo quiero hacer un proyecto de ley que cree una autoridad que pueda supervisar a las municipalidades en la forma en la que imponen el cobro de los arbitrios y sobre todo de que estos arbitrios sean cobrados cuando el servicio se da nos cobran por barrido de calles por parques, jardines nos serenazgo nos cobran por recojo de residuos sólidos incluso el cobro se da en lugares donde las casas no tienen digamos no están habitadas son depósitos no hay calles donde no aparece yo le doy un ejemplo claro le doy un ejemplo claro la primera cuadra de la avenida Gamarra están los cachineros ahí instalados es tierra de nadie hay forados en las pistas llenos de basura drogadictos, delincuencia jamás se barre no hay parques, no hay jardines pero de pronto te puede aparecer una deuda de 100 mil de 200 mil de 300 mil y procesos coactivos que de la noche a la mañana te llevan a la desesperación y la gente no tiene dinero ni para un abogado ni forma de defenderse entonces tú vas y preguntas ¿cuál es el control que hay? como dicen que son autónomos y que el procedimiento administrativo les permite hacer procesos coactivos que nadie los revise muchas veces la gente ¿y eso es desde el Congreso? vamos a hacer un proyecto de ley para que exista una autoridad que supervise la forma en la que se establecen los arbitros y sobre todo que estos se cumplan antes del cobro si es que nos cobran tiene que haber un servicio efectivo otra cosa que los cobros no se pueden hacer digamos sobre bases presuntas tienen que ser de manera efectiva y si un ejemplo un domicilio, una casa no está habitada no le puedes poner pues un uso número 10 que es de centro comercial que es el más caro y sospechosamente podría haber un embargo yo me pregunto ¿quién lo va a comprar? ¿quién está en la segunda compra? ¿en la tercera compra? y al final ese uso 10 desde un principio está sirviendo para que un centro comercial ocupe en el futuro ese local ojalá se convierta en ley yo le quiero decir algo en las oficinas de administración tributaria en todas las municipalidades parece un infierno usted ve la gente que no tiene recursos desesperada los llaman de la día y noche pague, pague, pague si no le vamos a embargar cuando hay hay recursos judiciales incluso que pueden parar todo esto pero la forma en la que se está actuando es inhumana sin el respeto a los derechos fundamentales lo he visto he estado ahí he escuchado verifico como la gente no es atendida todo lo derivan a una mesa de atención al cliente que no saben nada solamente reciben las quejas y no hacen nada si la persona quiere actuar a nivel del poder judicial pide su expediente no se lo da le dicen que lo pida por la ley de la acceso a la información pública y eso vulnera sus derechos fundamentales qué importante propuesta realmente ojalá se convierta en ley porque eso también va a depender de las otras fuerzas políticas podemos tener las buenas intenciones pero a veces hay que ver pero interesante el proyecto se va a hacer y que y que es clamor además de mucha gente hay que decirlo así doctora hay algo también que es importante conversar para finalizar ya el programa la invitada el día de hoy tenemos otros invitados también por supuesto sobre los artistas maltratados así es que no han recibido lo que le corresponde por haber llevado y llevar el arte siempre a veces de una forma sacrificada y aquí está María Jesús Jesús que también sabe del problema también sabe del asunto y pues cuál sería la propuesta en todo caso bueno como ayacuchana yo me siento muy orgullosa de haber ocupado el cargo de tercera vicepresidenta del congreso de la república y mi prioridad en ese despacho fue hacer un reconocimiento a todos nuestros artistas mi gran aliada fue Amanda Portales que junto con el señor Carguancho pudieron lograr que nosotros les ofreciéramos en la sala de embajadores como se merecían a nuestros artistas a nuestros artistas un reconocimiento que si bien no es dinero si bien no es algo económico que pueda ayudarlos porque se necesita debido a las carencias de normas que realmente los protejan pero para mí fue enorgullecedor me sentí muy bien porque incluso estuvieron ahí artistas a los cuales yo escuchaba desde niña los manantiales el señor Tulio Gutiérrez estuvo el dúo Juan Cayo Kiko Rebata Joris Isicha estuvo Alborada estuvo María Jesús estuvo Yolanda Pinares reconocimos a todas las comparsas ayacuchanas incluso la de San Miguel la de Cangallo Corazón la de San Blas también entonces mi interés era hacerles un reconocimiento como se merecía muchos de nuestros artistas emblemáticos nunca habían entrado al Congreso nunca en ninguna gestión se les había hecho este reconocimiento yo me llevo ese orgullo yo me llevo esa alegría pero me ha quedado también un compromiso porque frente a ellos he entendido a veces decimos bueno está bien el reconocimiento vale todo el reconocimiento los diplomas una medalla por acá por acá y por allá pero basta eso este reconocimiento que nunca se les hizo se hizo en mi gestión con Jenny Vilcatoma pero en ese reconocimiento me quedaron compromisos porque tomé conocimiento de la realidad que estaban viviendo cada uno de ellos mira primer problema los las pensiones de gracia no se están cumpliendo les dan una serie de requisitos casi inalcanzables les anulan los procedimientos hemos acompañado a varios artistas casi como mendigos tener que pedir a las autoridades que se tramite el expediente que no le exijan mayores requisitos de lo que establece la norma y he visto como con total indolencia no se reconoce estas pensiones de gracia a las que tienen derecho estos artistas y con los que han cumplido sus derechos yo creo que debe haber una revisión en las autoridades en estos órganos competentes para que se tramite a nivel nacional y se otorgue estos reconocimientos porque nuestros artistas le han dado todo al Perú le han dado todo al folclore y que lamentablemente las condiciones de vida que tienen son lamentables porque tienen afecciones en la salud tienen problemas económicos que ya de corazón salen a darle todo en su voz y a veces haciendo cuidadas y eso es indigno eso no puede ser así esto tiene que cambiar el reglamento no sale el reglamento de la ley del artista es algo pendiente una tarea pendiente que hasta el día de hoy no se ejecuta ¿por qué no se impulsa? ¿qué ha pasado? ¿por qué? es lamentablemente pues es la posición de digamos de indiferencia frente a nuestros artistas que requieren de este reglamento que hasta ahora no se ha emitido desde el ejecutivo y no solamente de este o sea estamos a la espera ya hace mucho tiempo de esta norma y por otro lado también tenemos por ejemplo aquello que nuestros artistas nos quieren dejar Jorisisicha quiere hacer una casa de la danza de tijeras para poder dejar el legado él tiene afecciones de salud que le hacen temer irse en cualquier momento y no ha dejado este legado en el cual puedan ir jóvenes a estudiar a aprender esta danza milenaria mística por ejemplo el señor Sulca en Santa Ana en Ayacucho quiere hacer una escuela también donde él pueda transmitir aquello que él ha logrado como es el desarrollo de los telares con una pintura natural que no hay en otros lugares es una creación del señor Sulca que él quiere transmitir pero necesita tener la posibilidad de hacerlo pues en una cátedra con un currículum que es necesario y qué bueno que esto desde el Congreso realmente se pueda apoyar hay un tema más quisiera que usted me permita que yo lo he aprendido mucho junto a Sixto Aibar con Alborada nosotros en las radios no tenemos espacio todos los artistas extranjeros tienen espacio tienen en otro ritmo todos los espacios en cambio nosotros incluso tenemos que acudir hasta radios piratas para que se nos permita debería haber una ley que obligue a que todas las radios transmitan nuestro folclor con un espacio no mínimo no limitado sino con un espacio considerable no a las 3 de la mañana no a las 3 de la mañana sino en horarios estelares donde nuestros artistas como María Jesús que tiene una voz hermosa angelical que a mí me conmueve cada vez que la escucho no puedan tener el lugar que se merece como Amanda Portales por ejemplo Amanda Portales es una figura emblemática yo cada vez que veo sus conciertos y que no tiene un espacio en Radio Nacional por ejemplo a eso voy ¿cómo es posible que un artista o artista de este nivel no puedan tener acceso a Radio Nacional realmente propendemos que ojalá desde el Congreso se genere legislación que realmente sea efectiva en la vida y en el trabajo de los artistas que bueno realmente nos gusta son las propuestas que ustedes han escuchado estimados oyentes de Fiesta Andina de la doctora Jenny Vilcatoma respecto a algunos puntos que son muy importantes estamos también si me permite con María Jesús un saludito por supuesto ya para despedir este espacio ¿qué tal este feliz año feliz 2020 que venga cargado de mucha salud sobre todo con la bendición de Dios bueno mi presencia también es para saludar a todos mis paisanos de Parinacochas paucar del Salazar Ayacuchi y de todo el Perú de la misma forma agradecer a la doctora Jenny Vilcatoma por la oportunidad por la invitación y a todos ustedes queridos amigos que están en sintonía de nuestro programa saludarlos y a la vez invitarlos a que confiemos y demos nuestro voto a la doctora Jenny Vilcatoma porque yo soy un caso real de la injusticia de todas las puertas de los congresistas que yo toqué la doctora Jenny Vilcatoma fue la única que se sensibilizó ante mi caso que hasta ahora pues viene siendo materia de investigación no se finaliza y yo confío en la doctora así que con esa misma confianza transmito a todos ustedes queridos amigos los invito a que voten por la doctora Jenny Vilcatoma el número 2 marquen el número 2 por solidaridad nacional nuestros amigos intérpretes músicos danzantes a todas las comparsas también yo sé que estamos unidos todos para apoyar a la doctora Jenny Vilcatoma bien Lucero bien doctora Jenny Vilcatoma muchísimas gracias por venir a Fiesta Andina muy agradecida por su presencia de ustedes por supuesto y creo que el público ha escuchado las propuestas muy interesantes y ellos ya tendrán pues el 26 de enero la oportunidad de marcar o no solidaridad nacional obviamente con estas propuestas que nos parecen muy interesante gracias por venir gracias Juan te agradezco Amanda Portales los felicito por seguir con este espacio que valientemente abre el camino para nuestros artistas yo desde aquí les hago un llamado a todos los ciudadanos y a los artistas más allá de pedirles una canción de pedirles una interpretación yo les doy mi conocimiento mi fuerza mi energía para defenderlos y para ayudarlos María Jesús ha dado testimonio de que no solamente los artistas tienen un aspecto tienen una vida personal plagada de muchas injusticias y aquí estoy los espero siempre con los brazos abiertos para con mi conocimiento con mi experiencia poder salir junto con ellos a defender sus derechos sin miedo a nada y este 26 de enero les pido marquen el sol y escriban el 2 para que Jenny Vilcatoma vuelva al Congreso de la República bien amigos estuvo Jenny Vilcatoma y Lucero por supuesto aquí en Fiesta Andina vamos con este tema vida y salud por supuesto con Amanda Portales en esta voz tan hermosa de Alberto Aguilar esta morenada lindísima y luego estamos ya con nuestros siguientes invitados a bailar Moreno ¡Qué lindo! Santa Rosa Mientras tenga vida y salud seguiré bailando la morenada mientras tenga vida y salud seguiré bailando la morenada porque cuando muera te voy a llevar solita en la tumba me voy a quedar porque cuando muera te voy a llevar solita en la tumba me voy a quedar mi última morada que me toque un amor en nada para qué llorar para qué quiero irme bailando la morenada mi última morada que me toque un amor en nada para qué llorar para qué quiero irme bailando la morenada y las palmas las palmas las manos arriba ¡Vamos Moreno! ¡Ambra el terreno! ¡Para el Perú, señores! ¡Manitos arriba! Primero lo nuestro y después el resto ¡Ja, ja, 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 ja! Mientras tenga vida y salud seguiré bailando la morenada mientras tenga vida mientras tenga vida y salud seguiré bailando la morenada porque cuando muera que voy a llevar solita en la tumba me voy a quedar porque cuando muera que voy a llevar solita en la tumba me voy a quedar en mi última morada que me toque un amor en nada para qué llorar para qué quiero irme bailando la morenada en mi última morada que me toque un amor en nada para qué llorar para qué quiero irme bailando con el amor en nada que me toque ¡No, no, no, no! ¡Vamos, Amanda! ¡Vamos, Amanda! ¡Vamos, Amanda! ¡Vamos, Amanda! ¡Listo! 10 de la mañana con 46 minutos estamos en fiesta andina y efectivamente volvemos pues a retomar Eduardo está un poco triste ¿qué pasa Eduardo? Julito está alegre, pues tiene que ser así estamos ya con Eder y Omar los hermanos Infanzón por supuesto con música yacuchana música en vivo como fin de fiesta además y vamos a conversar un ratito con ellos y luego vamos a escuchar su propuesta musical ya tienen en camino pronto, pronto la primera producción musical qué bueno y nosotros siempre respaldando a estos muy buenos artistas estamos ya con Eder y Omar Omar, ¿verdad? Eder, al revés Eder, ¿cómo estás? gracias por venir a fiesta andina cuéntanos un poquito de esta nueva agrupación muy bonita por lo que veo y realmente con ganas de salir a defender nuestra cultura nacional claro, ante todo muy buenos días desearte que hayas pasado una feliz navidad y un próspero año nuevo agradecer a la señora Amanda Portales por esta oportunidad que nos da a mi hermano y a mí de presentar nuestra música el arte ancestral, el folclor de nuestro país y esta propuesta musical nace desde que éramos pequeños nosotros hemos crecido en cuna de música ayacuchana tú ayacuchanos es buen músico buen cantante siempre embuido en lo nuestro ¿cuántos años ya en el arte? bueno, nosotros hemos comenzado cuando hemos tenido 15 años pero por motivos laborales de estudios decidimos separarnos hemos retomado esto sería el reencuentro de este dúo hermanos infanzón Eder y Omar Eder y Omar que bonito realmente Omar sí agradecer también sí a la radio a los oyentes que escuchan esta prestigiosa radio usted también señor Juan también a la señora Amanda Portales por darnos esta este pequeño espacio de difundir la música de nuestro arte como decía mi hermano sí ya llevamos de los 15 años querer proponer esta música la música de nuestros abuelos que siempre nos inculcaron y la música peruana nuestra música ancestral que es muy importante nosotros somos de aquí de Lima somos rimenses del RIMAC ¿no han nacido en Ayacucho? no nosotros tenemos sangre ayacuchana con la sangre endina así es mi padre de Ayacucho mi abuelo ayacuchano mi abuela huancabelicana y nosotros hemos crecido huancabelicana que es mi paisano hemos crecido desde pequeños escuchando a los grandes maestros el dúo García Zárate a los grandes maestros trío Ayacucho a nuestra gran representante en el mundo de lo andino la señora Amanda Portales que para nosotros es un honor que bueno realmente vamos a escuchar un tema muy bonito por supuesto de la inspiración de Negro Destino ¿verdad? empezamos con ese primer tema así es Negro Destino es la composición del gran maestro Edwin Montoya y nosotros lo vamos a tocar con mucho cariño para esta radio Santa Rosa por supuesto y para los amigos de Fiesta Andina aquí está Eder y Omar música ayacuchana en vivo por supuesto como fin de fiesta y este hermoso tema Negro Destino Música Música ¡Gracias! 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 Yo hice sufrir mucho A quien tanto me querían Yo hice sufrir mucho A quien tanto me amaban Y entregué mi corazón A una ingrata Que no me quería Y entregué mi corazón A una ingrata Que no me amaba Negro será mi destino Negro será mi camino Si no busco A Dios Estamos en Fiesta Andina De Amanda Portales A través de Radio Santa Rosa Y con Ede y Omar Así es la vida Así es la vida Así es el destino Así es la vida Así es el destino Todo lo que uno tiene Se puede conservar Se muere o se aleja Todo lo que uno tiene Se puede conservar Se muere o se aleja Se puede conservar Se muere o se aleja Se puede conservar ¡Bravo! espectacular realmente Eder y Omar este dúo que va a dar mucho que hablar amigos ya saben música yacuchana con muy bonitos temas que bueno que escojan muy buenos temas realmente y luego vamos a escuchar otro tema también que es hermosísimo pero en estas voces maravillosas de Eder y Omar realmente mis felicitaciones que si así que realmente estén defendiendo además lo nuestro porque a veces es difícil Eder y Omar les digo las radios como Radio Santa Rosa que tiene estos espacios por ejemplo y algunas otras radios son mínimas ustedes saben si ustedes escuchan las FM pues no hay folclore nacional hay otro tipo de música y nos ha invadido eso y contra eso a veces luchamos nosotros y uno de los pilares para que salga bien tiene que ser ustedes exactamente por eso hemos retomado con esto con mi hermano para hacer de repente de lo tradicional que es nuestra música ponerlo un poco más para modernizarlo pero nunca perder lo tradicional pero siempre llevando esto que siempre nos inculcaron de pequeño y felicitar también a Sergio que estaba en los nietos por cierto Sergio muy bonito que bien que tocas y jóvenes realmente que valen la pena apoyar la producción cuando sale donde están presentándose nosotros estamos este produciendo nuestro trabajo musical con el gran maestro Ronald Lino Contreras Segarra para quincena de este enero ya tenemos el disco completo para poder salir al mercado al mundo artístico y ya saben están ustedes cordialmente invitados para que sea fiesta andina también una vitrina importante y ustedes presenten su producción que es de esa forma que apoyamos y la única forma que a ustedes le pedimos como artistas es que hagan un buen trabajo sigan el ejemplo de Amanda Portales y de otros artistas informáticos que llevan el arte como tienen que ser con respeto y eso es muy importante queremos agradecerles que hayan venido aquí a fiesta andina el tiempo es corto pero igual lo vamos a tener cuando tengan su producción presentaciones en algún sitio presentaciones en algún teléfono por el momento estamos ahorita abocados en todo lo que es la producción y ya más adelante ya ojalá que se pueda dar alguna presentación tenemos un número para un número a ver cuál es el número es el 977-142577 allí le pueden llamar para cualquier contrato cualquier presentación nosotros estamos encantados para poder brindar el arte quería hacer una acotación amigo Juan nuestro trabajo musical va más allá de un trabajo centralizado nosotros queremos que el huayno llegue y pase las fronteras como siempre tiene que ser como ha llevado nuestra gran maestra Amanda Portales y ya el huayno no se encuentra en la sierra ni en Huancabelica ni en Ayacucho el huayno lo podemos encontrar acá en Lima y hay que escucharle el huayno como tiene que ser no hay que escuchar el huayno de nuestros folclores escondiditas Eduardo creo que lo escucha escondiditas no, no, hay que escucharlo como tiene que ser la vida voz con nuestros parlantes altos como realmente nuestra música ¿por qué avergonzamos de eso? como los mexicanos ¿por qué surgen los mexicanos? bueno, que sea un ejemplo y vamos a escuchar ya para despedirnos con este hermoso tema Boquita de Caramelo como fin de fiesta gracias Boquita de Caramelo es con mucho cariño para todas las damas las mujeres del Perú las mujeres, un hombre cuando engalana o quiere saber algo de una mujer siempre le manda un piropo elegante y ahí está la boquita de caramelo porque a veces dicen tú te pareces al caramelo que en mi boca se deshace ah caramba, que bonito, mira, que bonito porque a veces dicen ay, que tal boquita de caramelo pero no es esa boquita de caramelo es otra boquita de caramelo por supuesto estuvimos con Edir y Omar música y acuchana darán mucho que hablar atentos además a sus redes sociales y al teléfono vamos a escuchar Boquita de Caramelo tú te pareces al caramelo en mi boca se deshace tú te pareces al caramelo a ver, vamos un poquito un poquito, nos vamos con un minutito nada más tenemos un minuto para terminar a ver, vamos tres, dos, uno tú te pareces al caramelo que en mi boca se deshace tú te pareces al caramelo que en mi boca se deshace yo me parezco a la verbena que en el campo verde crece yo me parezco a la verbena que en el campo verde crece Edir y Omar es música y acuchana amigos y nosotros queremos agradecerle muchísimas gracias retornamos el próximo jueves como siempre en la producción y dirección general nuestra excelencia artística Amanda Portales en los controles técnicos Eduardito Torres que dice Yaya y por supuesto Julito Zambrano en el switcher Juan Pascasio le decimos muchísimas gracias chau chau nos vemos el jueves yo habré nacido en negra noche noche oscura y sin luna yo habré nacido en negra noche